¿Qué es la educación educarte? Educarte tiene la finalidad de observar, analizar y comprender lo que motiva a los alumnos a aprender y a formarse como ciudadanos del mundo. Es decir, gracias al proyecto artístico al que los invitamos, bueno, a que dibujen su vida, así se llama, dibujame tu vida. Los invitamos a que plasmen su realidad social. Dibujar puede cambiar la vida de los niños. Por eso, Catherine Contreras de México y su esposo Anthony de Francia encontraron en esta combi una oportunidad perfecta para llevar la luz del conocimiento a niños y niñas del mundo a través de colores y papel. Educarte es un proyecto de educación, primero para juntar nuestras dos pasiones, la educación y los viajes. Estamos viajando de México hasta Argentina, por eso estamos de paso aquí en Managua, Nicaragua, para encontrar a los niños en las escuelas, las asociaciones y todos los que trabajan con niños. Es muy interesante para un proyecto de dibujo. También nos ayuda a ver o hablar de una visión global porque compartimos los dibujos, pero también que ayude a una acción local. Es decir, que estén conscientes de todo lo que está pasando en el mundo mediante los dibujos que les compartimos, pero también ellos se dan cuenta de que su dibujo va a viajar y se ponen a reflexionar sobre su vida, su país, su cultura, la gastronomía. Educarte inició en Francia en 2016 y con su proyecto Dibuja tu vida permite que los niños plasmen su realidad social, la gastronomía de su país y su cultura en un dibujo. La idea nació en Francia en abril de 2016 con mi esposa que es americana. Teníamos la idea de hacer algo para juntar estas dos pasiones y vimos que sí, sería muy interesante andar en diferentes países para ver maneras de enseñar y cómo trabajan los profesores con los niños y hablar de cultura de cada país que vamos a encontrar nosotros. Lo que es interesante con los niños es demuestrar que somos todos iguales, humanos primero, pero que también tenemos diferencia de cultura, de música, de gastronomía, muchas cosas, y que la diferencia es una riqueza, de ser orgulloso de dónde venimos, quién somos, para aprender de los demás y ver que somos todos ciudadanos del mundo. Y eso, con este dibujo, un papel, un lápiz, es muy sencillo, no necesitamos hablar idiomas y todo eso, todos se pueden expresar. Muchos colores, pero sobre todo, las ilusiones de miles de niños y niñas han recorrido diferentes partes del mundo dentro de este vehículo clásico, con el objetivo de demostrar la belleza que existe en la interculturalidad. Desde nuestro inicio, en Francia, tenemos, por ejemplo, la bandera de Francia con la Torre Eiffel, pues sí, sus gustos musicales, acá le gusta ver el programa, bueno, un programa muy especial en Francia y en otros países, hablando de globalización. Después, nuestro recorrido fue por México, donde tuvimos muchos dibujos, de aproximadamente 14 escuelas, me parece. Acá es la naturaleza, y pues sí, una pirámide maya. Y finalmente, otra sorpresa, porque son nuestros tesoros, como decimos, tenemos un dibujo de Nicaragua, donde se muestra la bandera, también dibujó cinco volcanes, que representan los cinco países centroamericanos, y también el traje folclórico, y pues la flor nacional, que yo no conocía, pero también aprendí de ella. Esta pareja, docentes de profesión, se han apasionado por la enseñanza, y no hay nada que pueda detener este proyecto, que nació como un sueño y ahora brinda una esperanza a los niños del mundo. Elizabeth Reyes, Voz TV.